Nuestro escudo y sus estrellas siempre llegan el estadio, el estadio. En las buenas y en las malas nuestro corazón se siente azul y blanco, azul y blanco. Luchamos con grandeza por nuestra camiseta y cantamos siempre, siempre millonarios que la barra está contigo con orgullo que seguimos, vamos, vamos, vamos millonarios somos los embajadores con el alma lo decimos, oh, 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 corazón azul y blanco oh, 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 corazón azul y blanco somos la más grande hinchada y en cualquier parte del mundo lo gritamos, lo gritamos dentro y fuera de la cancha somos un equipo, somos millonarios, millonarios Luchamos con grandeza por nuestra camiseta y cantamos siempre, siempre millonarios que la barra está contigo con orgullo que seguimos, vamos, vamos, vamos millonarios somos los embajadores con el alma lo decimos, oh, 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 corazón azul y blanco corazón azul y blanco Y que pasa amigos de Youtube Como se encuentran el día de hoy Espero que estén muy pero muy bien Aquí les habla su amigo Austin Y continuamos en FIFA 18 Con millonarios en Europa Claro que si Lo primero que vamos a hacer el día de hoy Como siempre es saludar a todos los suscriptores Que se encuentran desde ya Aquí apoyando este directo Claro que si Vamos a saludar por aquí a Juan Sebastián Garzón, a Javier Rodríguez Juan Felipe Hortúa Juanes Rojas Dan Jolearca John Jairo Macías El Pony, Camacho como estas David Quintero José Ustacara Cristian Camilo Montañez, Diana Palacios A ver a ver Que mas tenemos por aquí Nicole Sánchez Juli, Juli 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 Me imagino que se pronuncia Juli Mejía Muñoz Ojo con Jefferson Duque Que podría llegar a millonarios Por no pasar los exámenes En el Junior Dice Carlos Dita Bueno hablaremos de esto ahorita Saluditos aquí a Oscar Millos Campeón Robert Riasco Saluditos Juan Pablo Hola como estas Smith Millos Saluditos a todos Saluditos también aquí a Julián Molano Jonathan Rueda Jonathan Rueda Diana Palacios Daniel Fernando Lozano Gilmer Andrey Julián Molano Que también dice Que opinas de César Carrillo Bueno ya vamos a hablar de eso Ya vamos a hablar de eso Vamos a entrar ya en materia Saluditos también aquí a Carlos Vidal Quería saludarlos casi que a todos Vale Los que están comentando en este momento Y venimos un día más Un directo más Disculpenme pero ayer no pude hacer directo Ayer no pude hacer directo Así que ya saben El directo de hoy depende de ustedes Depende de la cantidad de tiempo Depende del apoyo Depende del apoyo de ustedes De sus likes De cuantas personas estén viendo Etcétera Vale Así que vamos a entrar en materia Vamos a hablar primero un poquito De Millonarios Bueno las preguntas que me hicieron Bueno Duque Duque no pasó las pruebas del Junior Vale A ustedes les gustaría A ustedes les gustaría Que viniera un jugador A Millonarios Que ni siquiera puede pasar Unas pruebas médicas O sea En serio Duque no viene jugando bien Sinceramente Yo no quisiera Duque En Millonarios Vale Si viene Aquí lo recibimos con cariño Pero yo A mi no me gustaría Que viniera Duque A Millonarios Lo de Carrillo Carrillo tiene buena pinta Lo de Carrillo Tiene buena pinta Eh Parece un jugador Bastante prometedor Se dio buen dinero Por él Eh La verdad es que esperamos Mucho de este jugador Una revelación Se puede decir Del año pasado Así que Nada mal Vale Cuando haces un especial De 9000 suscriptores Estoy en eso amigo Estoy en eso Estoy en eso Eh Hola Por aquí Youtube No me envió La notificación De directo Dice De random Videos Vale Kevin Ortiz Saluditos Que Saluditos A Kevin Ortiz Dice por aquí Nicole Sánchez Vamos Millos Dice Carlos Vita Hola Rocky Games Eh Saluditos Aquí a Kevin Durán Eh Duque no sería Una buena contratación Dice por aquí Javier Rodríguez Duque es muy malo Millos dice por aquí Michael Ah Si La verdad es que a mi no me gustaría No me gustaría Duque La verdad Por lo que viene haciendo Y si ni siquiera puede pasar Unas pruebas médicas Amigos Por favor Así de mal está Duque Así de mal está Para no pasar unas pruebas médicas Amigos Es que Las pruebas médicas No creo que lo Vayan a Que A poner a hacer algo Que no sabe hacer ¿No? Eh Le medirán el físico Psicológico Eh Que Que tan difícil Podría ser Para un jugador ¿No? Para un jugador Entonces no La verdad Duque No me gustaría Para Millonarios Pero bueno Esperemos a ver que pasa ¿No? Con Millonarios puede pasar Cualquier cosa Así que bueno amigos Que tenemos el día de hoy Que tenemos el día de hoy Bueno El Terminamos Antier Con un pedazo de directo La verdad es que bastante Bueno Duramos creo que casi Aproximadamente Unas 3 horas En directo Así que Estamos en una duda Estamos en duda Estamos en duda Quiero que ustedes Desde ya me ayuden Porque Vamos a ver Si fichamos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ofertas realizadas No, 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 no Está por aquí Creo A ver Tenemos por aquí A Falcao Podemos Contratar A Falcao O El chicharito Javier Hernández ¿Vale? También tenemos por aquí A Kluivert A Kluivert Que no sé todavía Todavía no conocemos Su valor en el mercado Pero la idea es O traer a Falcao A Hernández Chicharito Hernández O Carlos Baca ¿Vale? Y quiero que ustedes Me ayuden Y hoy O sea Hoy Me van a ayudar Hoy me van a ayudar Ustedes Y voy a hacer una encuesta ¿Vale? Voy a hacer una encuesta Pero la encuesta La voy a hacer En Twitter ¿Vale? La voy a hacer en Twitter Así que Desde ya Desde ya Quiero que Si quieren participar ¿Vale? Ya les pongo El tweet Lo voy a hacer Voy a empezar a utilizar Más Twitter Casi no lo utilizo Pero de pronto Para este tipo De directos Nos va a venir Bastante Bastante bien Entonces Voy a poner Por aquí Falcao Falcao Chicharito O Carlos Baca ¿Vale? Vamos a ponerlo Por aquí ¿Vale? Así que Eh Vale Voy a ponerlo Por aquí Bueno Es la primera vez Que voy a hacer Voy a hacer esto De esta manera Vamos a ver Que tal A ver Que tal Sale Y si Sale bien La encuesta Pues la estaríamos Realizando O sea Estaríamos Estaría haciendo Los refuerzos De esta manera ¿Vale? Así que Vamos a poner Esta encuesta Así Duración Duración Bueno Aquí lo tenemos Por días Por horas O por minutos ¿Vale? Entonces vamos a poner Aquí que dure Diez minuticos ¿Vale? Diez minutos Va a durar La encuesta ¿Vale? Así que Bueno Ya la puse Ahora necesito Ver donde A ver Para ponerles El link Para ponerles El link Es que la verdad No es que sea Muy amante De las redes sociales ¿Vale? Vale Ya la gente Está opinando Es que no sé Si les puedo Poner un link A ver Responder Ver actividad Del tweet ¿Vale? Me pueden seguir En Austin Call ¿Vale? Ahí me siguen Y ahí está Ahí está el tweet ¿Vale? Porque no sé Cómo ponerles El link Aquí en el directo ¿Vale? Vamos a ver Si así De esta manera ¿Vale? Bueno Creo que así Les puedo poner El directo El link ¿Vale? Así creo que Les puedo poner El link Para que lo sigan Y voten Obviamente La mayoría Es lo que vamos A hacer Porque igual Porque igual Es una decisión Bastante complicada Es una decisión Bastante complicada Y muchos Antier me dijeron Que querían a Falcado Muchos me dijeron Que querían a Chicharito Y muchos me dijeron Que querían a Carlitos Vaca ¿Vale? Lo de Kluivert Todavía no sé cuánto No sé Todavía no sé cuánto cuesta Pero vamos a dejarlo Por ahora sí Por ahora vamos a dejarlo así Mientras que le damos aquí En continuar ¿Vale? A ver si Recibimos Alguna oferta Necesitamos Alguna oferta Necesitamos Alguna oferta Eh A ver A ver ¿Cuándo haces especial De suscriptores? Voy a ver Estoy Estoy trabajando En ello ¿Vale? Eh Gana el torneo Y vende a del valle Y ya te alcanza Dice Juan Sebastián Garzón Austin ¿Qué pasó con Biconis? Bueno Biconis aquí en el FIFA 18 Lo vendí Y en la realidad Todavía no se sabe Se supone que Entre hoy y mañana Debería ir a México Entre comillas ¿Vale? Eh Falcao me dicen aquí Falcao Falcao No tengo Twitter Dice por aquí Gilmer ¿Qué pasará con Montoya? Supuestamente ya está listo Falta la Ya Lo oficial ¿No? La firma final Y oficializarlo Eh Bueno aquí me están diciendo Alto Falcao Falcao Mechita Falcao Es mucho mejor que Hernández Falcao Falcao Bueno aquí me están diciendo Más fácil Que un examen de uno Dice Kevin Castro ¿Qué pedirás de Manga? Manga ya fichó por Santa Fe O sea ya está listo Ya es oficial Dice por aquí Juancho Ah Dice Juancho Que ya O sea si Sabía que estaba cerca Y que Santa Fe Iba a ofrecer dinero Por Manga Pero Pero ya es oficial La verdad No estoy enterado No estoy enterado Bueno Matías de los Santos Se ha recuperado Amigos Matías de los Santos Se ha recuperado Eh Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si lo podemos incluir Estamos en semifinales Si ganamos este torneo Nos dan 5 millones Que no estaría mal Y todavía no hemos recibido Ninguna oferta Por la cantidad de jugadores Que pusimos Entre comillas A la venta ¿Vale? Se me hace muy raro Que ni siquiera Por del Valle Nos hayan mandado Una oferta Cuando él fue El goleador Y el jugador Se puede decir Que del torneo pasado ¿Vale? Aquí Entonces Está complicado Por ahora El asunto De los Santos Está recuperado Pero todavía No podemos jugar Con él Porque tiene la curita Y vale Prefiero Prefiero no arriesgarme Fariñez Vega Y Koufati Siguen Con la selección De su país Igual que Jimmy Chara Que lo contratamos ¿Vale? Así que Por ese lado Un poco Jodidos ¿Vale? Por ese lado Un poco jodidos Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a intentar Ganar el torneo Amigos Contratar Un delantero Top Vamos a contratar Un delantero Top Top Y vamos a ver Cómo más podemos Reforzar al equipo ¿Vale? Quiero sus comentarios Aquí Y ahí pues Tomamos una decisión De qué hacer Por ahora Yo creo que Vamos a jugar así Estaba mirando A ver si Hacía algún cambio Pero Pero no Yo creo que Estamos así Bastante bien ¿Vale? Así que Vamos a comenzar El primer partido Del día de hoy Eh Oye Adelante Dice ¿Qué? Dubier Lucas 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 Barrios Al Junior Saludame Y dedícame El primer gol Vale Para los que estén Para los que estén Para los que estén Atentos Para los que estén Comentando Les vamos a dedicar Golitos Eh Lucas Barrios Al Junior Dice por aquí Electrónica Y más ¿Qué pasa con el jugador Carlos Darwin Quintero? Dice por aquí Daniel Zamora Bueno Eso parece que era humo No hay absolutamente nada Las posibilidades De que venga Quintero Yo creo que son De un 20% Entonces imagínate Eh Saluditos aquí A John Jairo Saluditos a Michael Eh Si verdad Millos Nacional La final de Superliga ¿Por qué haces un directo? Eh Bueno Estaremos pendientes No a la Superliga Estaría siendo directo En medio de O sea Estaremos Viendo el partido En directo Lo más Lo más posible ¿Vale? Lo más probable Así que Atentos Atentos al canal Que se viene con todo Atentos que se viene con todo ¿Vale? Saluditos aquí a Juan Que también está pidiendo Saludo Ya saben que Si quieren más de esta Si quieren más de estos directos Por favor A reventar el like Compra Internacional Europea Así que Nos fuimos amigos Aquí tenemos a Kaká Recién ingresado A Millonarios En Europa Igual que Pirlo Que Kaká no ha marcado Pirlo Creo que marcamos Creo que marcamos En el En el capítulo anterior Pero Pero ¿Qué? Pero De rebote O sea Golpeo Golpeo Así que Vamos a ver Que tal nos va El día de hoy Amigos Y aquí tenemos A Evans Amigo Amigos Recuerdan Que habíamos dicho Que Evans Evans es Es de la cantera Amigos Lo acabamos de subir Porque Farines Está con la selección Y Y podría ser El reemplazo De De Farines En caso tal De que lo vendamos Vale Así que Ojito Bien Reventamos No quiero ahorita Problemas Necesitamos ganar No hay margen de error Amigos En este momento Necesitamos estos Cinco millones Que da El torneo Vale Ahí paradito Eso es Angulo No No Pues Eso no es falta Angulo Recién ingresado De Lo traímos ¿No? Lo traímos De La América Bravo Juez Bravo Juez Bravo 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 Juez Gracias A Tu falta A ver Quien perdió Ahí No Ese 27 Ah Kaká Ese es Kaká No llegaba Absolutamente Nadie Kaká Perde la Marca Y gracias Al árbitro Tenemos El 1 A 0 A favor Del rival Que asco De verdad Que asco Cuando Los jueces Tienen que ver En las En los goles En la realidad O en los partidos De FIFA En donde sea Es un completo Es un completo Asco Pero bueno No pasa nada Acaba de empezar El partido Ahora también Vas a pitar Falta Juez Vale Vamos con Toda Vamos con Toda Eso es Ahí Pirlo Vale Pita El árbitro Vamos a intentar Jugar aquí Corto Sardes También uno De los Delanteros Que trajimos Ay Me equivoco Aquí No mandar El pase Rápidamente Amigos Vamos Kaká Que tu marca Fue horrible No Torres Vamos Torres Eso es No pasa Absolutamente Nada Pasa Que necesitamos Marcar Pasa Que necesitamos Marcar Rápidamente Porque si no Se nos complica La situación Amigos Y queremos Esos 5 Milloncitos Para Reforzar Al equipo Iron Del Valle Iron Del Valle Que buen pase Y la saca El central Amigos Era el primero Era el primero Nos vamos Con Duque Kaká Iron Del Valle A ver si podemos Pegarle A la pelota Pirlo Pirlo Por favor Estoy un poco La verdad Estoy un poco Decepcionado De Pirlo Amigos Lo trajimos Ahí al medio Campo Junto Con Kaká Para ¿Para qué? Para Eso es Para Para reforzar Al equipo Para Para meter Muchos goles De media Distancia Pirlo Pirlo Y en el palo Es que No lo puedo Creer No lo puedo Creer Lo de Pirlo Es increíble Lo de Pirlo Es increíble En el palo Ahí suavecito Ahí fácil Sardes Uy Ahora Cerquita Ey No puede ser Amigos Bastante Bastante Cerca Vamos Pirlo Estoy Bastante Decepcionado De Pirlo Amigos Pirlo Que es un Calidoso ¿No? Es Y lo que Se come Van dos Van dos De Pirlo Van dos Hay claritas De Pirlo A ver Salimos Kaká Bueno A Kaká Es que no le han quedado Disparos De media Distancia Pero Kaká También la Embarró En su Con la Marca Eso es Recuperamos La pelota Y salimos Con Sardes Que tiene Bastante Velocidad Vamos Intentamos Devolverle El pase De la Muerte A Iron Del Valle Pero No resulta Amigos Vale Cuidadito Aguantamos 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 No Un segundo Gol Nos Jodería Bastante El partido Así que Necesitamos Estar Muy Concentrados Arriba Pirlo Ahí Bien No Uy Me asusté Me asusté Me asusté Ahí Pero bueno No pasa nada No pasa nada Por ahora Uno a cero Continúa El encuentro Tenemos Buen equipo Amigos A pesar De que Si nos Falta Chará Que yo Creo Que es Una De las Contrataciones Más Fuertes A ver Darwin Eso es Darwin No dejas mover A Darwin Pirlo De nuevo Y es que Es a él El que le quedan Los disparos Vamos Ardes Vamos Ey Fuerza Vale Pita Juez Pita Juez Pita Pita Juez Que vamos A hacer Cambios Vamos A hacer Cambios Porque lo De Pirlo Me tiene Impresionado Amigos Impresionado Vamos Dice Por aquí Buena Salvación Vamos Dice Por aquí Julián Blox Saluditos A ver A ver Porque no Haces Cambios En el Ataque Con gente Que tenga Mucha Velocidad Dice Por aquí Dice Por aquí Joan Joan 31 Vamos Vale Estén Atentos Estén Atentos Para Para la Dedicación De Gol Vale Dice Te iba Mejor Con los Jugadores De Millos Sin Necesidad De Los Abuelos Dice Liquid Arts Ficha Cardona Me dicen Por aquí Bueno Vamos A ver Vamos De a Poquitos De a Poquitos Vamos A ver Que pasa La idea Es formar Un equipazo Que por ahora No está Resultando Por ahora No está Resultando Vamos Con Arango Arango Hay que Sacar También Acá Pero Vamos Vamos Aguantarlo Un Poquito Vamos A Aguantarlo Un Poquito A ver Él No Ha Tenido Casi Remates Pirlo Si Ha Tenido Muchísimos Y Ahí Si Como Dice El Suscriptor Con Los Abuelos No Es Que Nos Haya Ido Demasiado Bien Porque Pirlo Era La Sensación O sea Con La Calidad De Tiro Que Tiene Yo Dije De Cada Tres Tiros Uno Es No Amigos No Puede Ser Vale Perdemos Nuevamente La Pelota Ahí Román Paradito Sin Falta Sin Penal Cuidado Que Le Queda El Balón Al Rival Y Tenemos Problemas Y Ahora Si Tenemos Problemas Rebote Le Queda El Balón Ahí De Una Le Pega Tiro De Calidad Y Vean Donde La Pone Vean Donde La Pone Ahí No Llegaba Absolutamente Nadie Pero Nadie Es Nadie Ya Nos Toca Adelantar La Línea Amigos Ya Dos Goles Es Es Bastante Jodido Empezamos Pero Bien No Pero Bien Empezamos Darwin A Ver Darwin So Es Darwin No Vamos Millos Vamos 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 Que se Puede Vamos Que se Puede Eso es Román Román Junior Iron Del Valle Dándome Un mal Un pésimo Pase Vale Tranquilito Es que El problema Es que Lo tengo Yo Ahora O sea Me toca Presionar Pero Voy a dejar Espacios Y me pueden Marcar El tercero Y ya Liquidarían El partido Así Que A ver Arango Buena Quintero Excelente Pero Me marcaron Bastante Bien Me marcaron Bastante Bien Se va Se va Se va Se va Se va Se va Caca Y el Arquero Y el Arquero Y el Arquero Vamos A ver Si por Arriba Podemos Hacer Algo Y Pésimo Centro Pésimo Centro Minuto 64 Y hay Que Hay Que Hay que Hacer Más Cambios Hay que Hacer Más Cambios No Puede Ser No Puede Ser Me Equivoco Aquí Me Equivoco Ay Menos Mal Le dio Horrible Menos Mal Le dio Horrible Eso Es Iron Vamos Iron No 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 Amigos No No puede Ser Voy a adelantar Más La Línea No Y falta 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 Vamos 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 Minuto 70 Arango Que No La Puede Otra Vez De Rebote Y Que Buena Parada Del Arquero Increíble Dos Paradones Ahí En La Cara Del Arquero Yo Dije Gol Yo Dije Que Golazo Ya Y El Arquero Vale Bueno El Arquero Tiene Buena Pinta Amigos Y Falta Nuevamente Que Pereza Que Pereza Que Todo Es Falta Minuto 75 Parece Que No Lo Vamos A Conseguir Recuperamos Con Duque Ay Arango Y Tú También Vamos Vamos Salimos Salimos En Velocidad Quintero Que Tú Tienes Bastante Velocidad Es Que No Me Gusta Casi Centrar Amigos Tienen Jugadores Bastante Altos Me Gusta Más Es Por El Suelo Por El Piso La Tiene Duque Del Valle A A Mi Si No Me Queda Aquí No Me Queda Ahí Con Suerte El Segundo Disparo Y Ya Le No No Respondiendo Ofensivamente Y Nos Sacan Ahí Bastante Bien El Árbitro Otra Vez Falta Vamos Eso es Román Fuerte Román Juvenil Y Traer Traer Encontrar la solución, ¿vale? A ver, a ver, vamos, dice por aquí Saluditos a Ángel Paiva Vamos con toda, dice por ahí Increíble, va a perder, dice por aquí Ricardo B, bueno, perdí Salúdame Saluditos aquí a TheGoldPro ¿Por qué no traes un portero? Bueno, por ejemplo, Ospina Ospina es muy costoso, dedícame un gol Ficha a Cardona Bueno, Cardona podría ser Una solución, el problema Es que ya tenemos a Kaká y Pirlo Que yo creía que iban a ser Que iban a ser bastante buenos A ver Bueno, nos dan casi 2 millones Nos dan casi 2 millones, nada mal Oferta por Oscar Barreto 4 millones 250 mil Fabián Zambuesa Vale Fabián Zambuesa quiere jugar Oscar Barreto Yo creo que si lo podemos vender, ¿no? Vamos a negociar con él Déjenme aquí en los comentarios Yo creo que podemos negociar con él No creo que vaya a ser tan indispensable En estos momentos Y vamos a ganar buen billetico Buen billetico Vamos pues Solo pon Jugadores jóvenes Dice Liquid Saluditos aquí a Michael Fajardo Carrillo sería Un buen delantero Saluditos aquí a Tutoriales Y más Ganó Chicharito en Twitter Dicen por aquí Ah, voy a ver cómo va la Amigos Chicharito Ganó Chicharito En Twitter En Twitter Ganó Chicharito Con el 52% Falcao 43% Y Carlitos Vaca El 5% Así que vamos a intentar Fichar al Chicharito Vamos a intentar Fichar al Chicharito Amigos Vale Eh Ya hasta se me había olvidado La votación Así que Eh Pon a Cofati Si haces un cambio De Cardona Por Pirlo Cacá Negociada Barrera Falcao Fichada Falcao Pero ganó Chicharito Amigos En la encuesta Que hice Por Twitter Así que Vamos a A negociar Vamos a negociar Dice que podemos pedir Hasta 5 millones Por Barreto Eh Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver 4 millones 250 Les decimos Bueno Deme 5 millones Por él Eh Y tenemos Una oferta Por Barreto Que dicen Lo siento Queremos a Barreto Pero esto es lo máximo Que estamos dispuestos A pagar Vamos Deme aunque sea 4 millones 500 No sean Tacaños No sean Tacaños Que Que Barreto Vale Que Barreto Cuesta Ay No quieren No quieren No quieren No quieren Que hago Será que Aceptamos Será que Aceptamos O retrasamos La oferta A ver Acepta Me dicen Por aquí Vale Vamos a aceptar Vamos a aceptar Vamos a aceptar Así que Ahora falta Esperar Si Alcanzan Una negociación Con Barreto Pero Barreto Si es que Tampoco es que Lo fuéramos A utilizar O Tuviéramos Intención De utilizarlo Vale Bastante Así que Por ahora Lo quitamos De acá Vale A ver Franquito Amigos Pedro Franco Pedro Franco Es prometedor O sea que Excelente Vale Vamos a ponerlo Aquí en defensa Avanzada Pedrito Franco Excelente Por ahora Bastante bien Bastante bien Me gusta Me gusta la defensa Me siento Me siento flojísimo Es en el ataque Amigos En el ataque A pesar de que Tenemos con que Me siento flojísimo A ver Henry Rojas Es barato Le pega bien Bueno Henry Rojas Es mejor Dicen por aquí Así que bueno Seguimos A ver Oferta de sesión Por Cristian Huérfano Sesión Por un año Cristian Huérfano Sesión Yo creo que Si O sea yo creo que Vamos a negociar Acuerdo Pero Huérfano Casi no lo estamos Utilizando Además que no tiene Unas grandes Estadísticas Así que lo podemos Ceder O sea lo podemos Prestar durante un año Para que mejore Y cuando venga Venga con mejores Estadísticas A ver O sea le damos Aquí que si Claro nos parece bien Ceder a huérfano Durante un año El periodo Nos gustaría proponer Un reparto De 60 40 Así que nosotros Le decimos Que nosotros Le pagamos Un 20% Del salario A ver Que nos dicen Nos dicen 70 30 No nos parece justo Solo consideramos Aceptar la sesión De huérfano Si se acuerda Un reparto salarial De 70 30 Donde pagaríamos El 30% Así que Aceptamos ¿No? Aceptamos Es que igual Huérfano Tiene una media De 57 A ver A ver A ver Me tomaste De sorpresa Dedícame un gol Mira Kluivert Kluivert Vamos a mirar Si ya tenemos Si ya sabemos Cuanto cuesta Kluivert 13 millones 500 Amigos Y tiene Y tiene 19 años Y tenemos Aquí a Lautaro Martínez Que cuesta 14 millones 500 O sea Quiero que por favor Lo piensen Bien Amigos Quiero que lo piensen Bien O sea Y quiero que me ayuden Obviamente ¿Cuánto cuesta Cuadrado? Uy Cuadrado cuesta 3 millones 200 Benedetto 14 millones 500 Benedetto 14 millones 500 Bueno Pero es que Benedetto Tiene 28 años Fernando Uribe 4 800 Porque es que Lautaro Martínez Tiene 20 años Pero aquí dice Que tendríamos Que ofrecer Casi 19 Millones Por Lautaro Y Por Y Por ¿Cuál era el otro? Ah no Pero es que Benedetto Tiene 28 Años A ver A ver A ver Está duro Está Está bastante Duro Amigos Porque No sé Qué hacer No sé Qué hacer Amigos No sé Qué hacer Chicharito Tiene 30 Y Chicharito Es más Caro Que Falca Vale Es que Todavía No Tengo Ni idea Todavía Qué Hacer No lo Tengo Claro Todavía No lo Tengo Claro Todavía No lo Tengo Claro Bueno Partidos Creo que No tenemos Más No tenemos Más Y ya Tenemos Que Decidirnos Ya Tenemos Que Decidirnos Qué Comprar Amigos O sea No hay No hay No hay Tenemos 15 Millones Tenemos 15 Millones Bueno Ingresos Por Camisetas Cacá Cacá Chará Y Pirlo Vale 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 Es que No sé No sé No sé No sé Qué hacer Amigos No sé Qué hacer Necesito Que me Ayuden A ver Yo leo Sus Comentarios Dicen Por aquí Cuadrado Henry Rojas Henry Rojas Lo tenemos Amigos Kluivert Pero Lautaro Qué Vamos Dicen Julie Mejía Muñoz Déjenme Comprateo Teo Si es muy Flojo John Jairo Henry Rojas Ya lo Tenemos Afalcao Me dicen Es que No sé Qué Hacer Es que No sé Qué hacer Sinceramente Vamos a ver Si hay Alguna Otra Oferta Que nos Mande Alguna Otra Oferta Christian Huérfano Ha Rechazado Increíble A ver Huérfano Ha rechazado La sesión Los trámites Para la sesión De Christian Huérfano Se han Interrumpido O sea Huérfano No quiso Irse Quiere Seguir Banqueando Aquí Pues Bueno Jugador Vendido Bien Nos dan 3.200.000 Más Hay Interés Por Justin Kluivert Me han informado Que El Sea El Ajax Ha recibido Una oferta De 12.700.000 O sea Para dejarnos Lo más Difícil Ay Increíble 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 12.700.000 12.700.000 12.700.000 Y el jugador Cuesta A ver Y el jugador Cuesta 13.500.000 No sé Amigos Y aquí dice Quizás Tendríamos Que ofrecer Entre 27.800.000 Y 37.400.000 Por Falcao Por el Chicharito 29.200.000 A 39.000.000 Por Vaca 24.000.000 Y por Lautaro 20.000.000 A 29.000.000 Y es que El problema Es que Es dinero Que todavía No tengo O sea Para lanzar Una oferta Es dinero Que no tengo Es dinero Que no tengo Amigos Entonces Está complicado Arriesgate Lautaro Martínez O sea Me gustaría Lanzar Una oferta Me gustaría Lanzar Una oferta Digamos Por Falcao Una oferta ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que con este dinero A ver Tengo O sea Así tendría 21.000.000 18.000.000 20.000.000 A ver 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 ¿Qué hacemos? Vamos a pasar Un par de días Más A ver Si hay algo A ver Tenemos algo En la oficina Pero primero Vamos a A poner aquí A nuestros jugadores Prometedores A nuestros jugadores Prometedores Está complicado Amigos Estas negociaciones Están difíciles Difíciles Justi Kluivert Madre mía Tiene buenas estadísticas 19 años Pero no sé No sé qué hacer No sé qué hacer Me dicen aquí Manda oferta por Falcao Busca a Carrillo Arriesgate Chícharo Por el Chícharo Jerry Minal Barcelona ¿Cómo te sientes Con esa noticia? Dice Daniel Mateo Orgulloso ¿No? Orgulloso Que los colombianos Triunfen en el exterior Ojalá que no le pase Igual que a James Y que lo pongan A banquear a muerte Que le den la oportunidad Que es un gran 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 jugador Es que estoy esperando A ver si me dan Una oferta Lancenme Alguna oferta Oferta de traspaso Por Damir Zamora Ay Dios mío Damir Zamora Damir Zamora Damir Zamora Tenemos tantos jugadores Y me hacen una oferta De traspaso Por Damir Zamora Increíble 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 ¿Qué hacemos? Vamos a pasar Un día más A ver Oferta Una oferta Algo Oferta de traspaso Por Iron del Valle Amigos Iron del Valle Oferta de traspaso Por Iron del Valle A ver 6 millones Nos están ofreciendo Aquí nos dice Que su valor En el mercado Debería estar Entre 5 millones 500 Y 8 millones 100 Así que Intenta alcanzar Un acuerdo Mejor Vale 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 Aquí esto Se compone Amigos Esto aquí Se compone Vamos a ver 8 millones Vamos a negociar Vamos a negociar Vamos a negociar Vamos a pedir Por Fal Por Falcao Por Iron 8 millones Que nos están diciendo Vamos a ver 8 millones A ver Que nos dicen 6 millones 600 Que hacemos Amigos Que hacemos Que hacemos Véndelo Por 7 millones Hola Acepta Dice por aquí Hola Los Cal De Power Pies 6500 No vendas No Que No vendas A Iron No es que si no lo vendo Falcao lleva millos En la sangre Es que me toca Venderlo Para traer A uno Mejor No La idea Es mejorar El equipo Amigos Vamos a decirle 7 millones 7 millones 500 Vale Vamos a bajarle A 7 millones 300 A ver Que nos dice Ay dios 6 millones 6 millones 900 Que hacemos Amigos Yo creo Que vamos A aceptar Acepta Me dicen Por aquí Vale Los 7 Los 7 Que nos había Dicho Nuestro Suscriptor Vale 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 Así que bien 7 millones 7 millones Bien Pensé que se habían retirado Así que 7 millones Por Iron Del Valle Vale Ahora 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 Tenemos un problema Que no tenemos tiempo Ay no Pero si tenemos tiempo Veamos el calendario Ay si tenemos tiempo Amigos No tenemos que afanarnos Porque todavía nos queda O sea Podemos negociar Nos queda otro mes De negociación Así que No hay afán No hay afán Vale Am Vale Quiero mejorar Pero Quiero ver Bueno Chara no es prometedor Ya Chara está De vuelta Con nosotros Y Fariñez Hay que seguirlo Mejorando Fariñez Hay que seguirlo Mejorando Vale Entonces Está complicada La situación Está difícil Amigos Está difícil Pero tenemos Es que tenemos Un pedazo de equipo El problema es que Todavía no hemos Logrado Encajarlo A ver Oferta de traspaso Por John Duque Pero por qué John Duque Por qué John Duque John Duque Amigos John Duque Eh A ver Vamos a Fichar este jugador A ver Este de 93 Y esto Ya no Vale Rechazamos Estos jugadores Y John Duque John Duque Pero es que John Duque No ¿Por qué John Duque John Duque No No me gusta No me gusta John Duque No lo quiero vender ¿Qué hacemos Amigos? ¿Qué hacemos? Ayúdenme Por favor Ayúdenme Y Zamora Vamos a negociar Acuerdo con Zamora Pero quiero que me dejen Aquí ¿Qué hacemos con John Duque? Es que no A John Duque No lo quiero vender A John Duque No lo quiero vender Vamos a pedirles Aquí 700 A ver ¿Qué nos dicen? Bueno Dicen que Nos darían 580 mil Le decimos Que nos den 600 Vale 600 mil Vale Y nos dan Los 600 mil John Duque No John Duque no Véndelo A 7 millones Vende a Duque No está en la titular Duque está en la titular Uy Kluivert con 19 Y tiene un punto más de media Que Lautaro Vende a Duque Por 7 millones Falcao No John No lo vendas Falcao Bien hecho Ve dicen por aquí Sí Véndelo Muy poquito Muy poquito Dicen por aquí Que vendimos A Iron No A Iron Lo vendimos Por 7 Compró a Falca Todavía no Estamos a esto Estamos a esto De mandar una oferta Vende a Duque Dicen por aquí Vendemos o no Vendemos a Duque Ya compró a Falca Dicen por aquí Franco No todavía no Voy a dejar aquí La propuesta Vale Pero La verdad No me gustaría Vender a Duque Vamos a darle Por aquí En continuar A ver si tenemos Alguna otra oferta Lesión en el entrenamiento No Roman Torres Dos meses de lesión Bueno y aquí tenemos Informe Tenemos informe Del equipo De la cantera Vale Bueno por ahora No nos vamos a meter Con la cantera Pero quiero ver En que termina Lo de Iron del Valle Amigos Quiero ver en que termina Lo del Iron del Valle A ver Oferta de traspaso Por Anier Figueroa Pero porque se quieren Llevar a todos Los jugadores De millonarios O sea Vamos a quedar Sin nadie De millonarios Me están ofreciendo 620 mil Por Figueroa No No vende a Duque Vende a Carachito Falcao Deshágase Del abuelo Pirlo Pirlo acabo de llegar O sea De el No 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 puedo salir De el O sea Me toca Me toca Dejarlo ahí Figueroa No es que Me quedaría Sin centrales O sea No creo Que sea Buena idea Sin embargo Voy a mirar Amigos Voy a mirar Lo de Pirlo A ver A ver si A ver si puedo Hacer algo Pero Pirlo Si estoy Bastante Decepcionado A ver De negar Negociación No Es que no puedo Hacer nada Acabo de llegar Como va a llegar Un jugador Y vamos a venderlo De una vez O sea No No podemos Por ahora No podemos Así que Le damos por aquí En continuar Amigos Iron del Valle Vendido Iron del Valle Vendido Y nos dan 5 millones 500 Vamos a lanzar Una oferta Por Falcao Vamos primero Por Falcao Vamos primero Por Falcao ¿Cuánto Ofrecemos Por Falcao? Déjenmelo aquí En los comentarios Uff Que pide Dice que Tendríamos que pedir Aproximadamente 27 millones 800 Sin embargo Si no O sea Es que si nos sale Muy caro No lo vamos A A Comprar ¿Vale? Si nos sale Muy caro No lo vamos A comprar Es que Vean el presupuesto O sea Más o menos Tendríamos Que ofrecer O sea Yo creo Que lo máximo Que estaría dispuesto A dar Por Falcao Serían 22 millones Vale Está complicado Está complicado A ver ¿Qué me dicen Ustedes? Pida 24 Oferta Lautaro Compra A Angelo Rodríguez O a Cristiano Ronaldo Si estoy Si estoy apurado Amigos Para comprar A Falcao Ya no voy a poder Comprar A Cristiano Ronaldo Vale Sería imposible A ver A ver Dice 19 19 millones Ofrece 22 25 500 Vende a Duque Por 5 21 Yo creo Yo creo Podemos empezar Ofreciendo 19 Javier Rodríguez Si yo creo Que podríamos Estar O sea Hay que intentar Ofrecer Lo menos Posible A ver Si de pronto Colamos Por ahí A ver Si La podemos Romper Por ahí Que tal Acepten 19 Millones Bueno Farines Ya va Dios mío Farines Está volando En cuanto A media Así que Vamos a lanzar Una oferta Vamos a lanzar La oferta Amigos A ver Falcao Negociar Le hubiera Ofrecido Algún jugador Hubiera Ofrecido Un jugador Pero porque Amigos No me ayudaron Hasta ahora Es que caigo En cuenta Hubiera Ofrecido Un jugador Ahora Gastarme Un pastal A ver Ay no Pero aquí Puedo Aquí Puedo Amigos Lo intentamos Intentamos Hacer un intercambio De jugadores Así no Tenemos que Sacar un Pastal Amigos Así no Tenemos que Sacar un Pastal Y tenemos Bastantes Jugadores Vale 30 Millones Dicen Por acá Pide 25 20 Dice Juan Pablo 22 Tenemos Muchos Jugadores O sea Vamos a Hacer esto Vamos a Hacer un Intercambio De jugadores Si 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 Un Intercambio Hacemos un Intercambio De jugadores Ahora Que jugador Ponemos Que jugador Ponemos Darwin Darwin Me dicen Por acá Podríamos Poner a Darwin Porque Tendríamos A Chará Pon a Pirlo Cámbialo Por Pirlo Darwin ¿Será que Podemos Meter a Pirlo O a Kaka Vamos a Poner Centro Ay Si Podemos Amigos Si Podemos Si Podemos A ver Vean 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 Si ponemos A Kaka Serían 5 Millones Si ponemos A Pirlo Son 3 Millones 600 Pero La idea Sería Como Deshacernos De Pirlo Porque Si ponemos Delanteros Darwin Son 3 Millones 700 A ver A ver A ver Steven Vega Cuesta 8 Millones 500 Amigos Farines 11 Millones O sea Yo creo Que Tendríamos Que Poner Aquí A Kaka Vale Lo que Lo que Te pidan Bro 25 Millones Vende A Pirlo 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 Pongámosle A Pirlo Vale Porque Ustedes Me dijeron Vamos A ponerles A Pirlo A ver Un intercambio De jugadores Podría Ser bueno Para ambas Partes Nos Gustaría Intercambiar A Falcao Por Pirlo Como Lo es Un intercambio Justo Que me Dices Amigo A ver Podríamos Considerar Un intercambio Por Falcao Pero Queremos Traer Un defensa Derecho Y aquí Me joden Aquí me joden Es que Si pongo A Angulo Si pongo A Juan Angulo No hacemos Nada O sea Es solamente Un millón Me tocaría Poner A Steven En Vega Ay Dios Están Difíciles Estas Negociaciones Que hacemos Ayúdenme Amigos Ayúdenme Ayúdenme A ver Vende a Pirlo No demostró El tiro Lateral Derecho Es que Román Son 400 mil Amigos O sea Es que Hay que ver El precio O sea Si yo les digo Que les doy A Román Torre A Felipe Román Ellos me van a decir Que les de 25 millones Si yo les pongo A Steven Vega Ellos me van a decir Que les de Unos 15 millones Entonces No sé Qué hacer Vega Bueno Me dicen Aquí Que ponga Vega Vamos a Ponerlo A ver A ver Vega Cuesta 8 millones Pero ellos Quieren 23 millones 500 O sea Están Locos Están Están Locos A ver Son 8 millones Son 10 11 12 13 23 15 16 Millones Digamos Que les damos 16 Millones Es que Estoy pensando En decirles 15 8 9 10 11 12 13 Sería 23 Millones Voy a decirles 15 Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Amigos Porque es que Vega Vega Cuesta Amigos Vega Cuesta A ver Pon Y compras Un lateral De proyección Dice Filipe Pon 18 En la mesa Dales 15 Y 10% De futuros Traspasos Pon 18 En la mesa Vale Vale Yo estoy leyendo Sus comentarios Osea Me dicen Que no Que no Ofrezca 15 Sino 18 Osea Voy a hacerle Caso A los dos Suscriptores Voy a poner 16 Vale Y 7% De futuro Cláusula Por futuro Traspaso Vamos a ver Que nos dicen Vamos a ver Que nos dicen Amigos Esto es lo mas Que podemos ofrecer 16 millones Si nos gustaría Dar 7% Del valor De venta A futuro Por falcao A ver Dejaremos Ir a falcao Por 17 Millones 600 Que te parece Y el 10% Del valor A futuro Traspaso 17 17 600 Que hacemos Amigos Ayúdenme 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 17 600 A ver Les estaríamos Dando Son 18 Digamos 19 20 21 22 22 23 24 25 Casi 26 Millones Por falcao Aproximadamente 26 Millones Por falcao Es buena Es buena Oferta Acepta Si Llévate Al tigre Si Acepta Si Me dicen No importa Así son Las negociaciones Acepta 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 Me dicen Aceptalo Me dicen Si Acepte Me dicen Que ponga El 9% Pero Por 1% No Aceptamos Amigos Bien Tenemos Un acuerdo Estamos Encantados De formalizar El Traspaso Amigos Se viene El tigre Amigos Se viene El tigre A millonarios Vale Ahora Tenemos Que negociar Con el Ahora Tenemos Que negociar Con el Tigre Ya hicimos Lo más Difícil Ahora Vamos Tigre 58 mil Si tenemos Dinero Para Traspaso Si Deberíamos Tener A ver Si Deberíamos Tener Sin problema Vale Ahora Falca Vamos A hablar Contigo Vamos A hablar Contigo Falca Que más Falca Bienvenido Bienvenido Falca Bienvenido Me alegra Mucho Tenerte Por aquí Siéntate Falca No te gustaría Jugar en Millos Y terminar Aquí En Millos A ver Eh Mi cliente Espera ser Una de las Estrellas Del equipo Una de las Estrellas Tiene que ser Clave Obviamente Aceptamos Estoy de acuerdo Hay mucha Competencia Pero prometo Brindarle a Falcao Los minutos Que se merece Estamos haciendo Progresos Importantes Ahora Acordemos Cuantos años Quiere firmar Con nosotros Nosotros le decimos Bueno Falca Termina la carrera En millonarios Firmemos Por cuatro años A ver Que nos dices Falca Uy Dice No esta satisfecho Quiere firmar Un año Un año Pero Falca Tres Por lo menos Tres años Falca No Un año Un año Falca Estoy pagando Una fortuna Por vos Y me vas a decir Que quieres Un año No más Increíble Falca Increíble Falca Me extraña Falca Si quieres Si te gusta Millos Vale Dos años Dos años A ver Ehh Ignoramos Cláusula De recesión O ponemos Una cláusula De recesión No Ignorémosla ¿No? Ignorar Ignorémosla Hablemos De dinerito Hablemos De money A ver Ustedes ¿Qué me han dicho Aquí en los comentarios? ¿Qué me han dicho? Ehh 120 mil De sueldo Porque en el Mónaco Gana 110 mil Ehh A ver Ofrécele Dos Un año Si Toca dos años La cantidad De dinero Que le pagué Que pagué Al club Cláusula De recesión Nada Contrato Dos años Sueldo 58 mil El está ganando Ahora 58 mil Entonces Vamos a decirle Bueno Falca Venite Y te vamos a pagar 65 mil Venite Falca Te vamos a pagar más Él está ganando 58 mil Así que Venite Falca Es una oferta justa Mi cliente está satisfecho Con ella Y se viene Falcao Amigos Oficialmente Falcao Es de millonarios Amigos Oficialmente Falcao Es de millonarios Ya lo tenemos Has fichado A un peso pesado Del equipo Nos sale un logro Vale Y aquí Chara Que haces Que haces Chara Como delantero centro Y lo vamos a poner De una vez Porque Tenemos Nada más Y nada menos Que al tigre Al tigre Salto Al tigre Si hay que surtirlo De centros Amigos Precisión Pase largo Tiro lejano Bueno 78 Control Tan Pierna mala Rendimiento Tiro de calidad Cabeza potente Delantero clave Amigos Peso pesado Peso pesado Vamos a guardar Los cambios Porque Falca Es de nosotros Ahora Cuanto tenemos Ahora estamos Desangrados Uy Pero todavía Nos queda Dinerito Todavía Nos queda Dinerito Todavía Nos queda Dinerito Ahora Hay que mirar Porque No tenemos Lateral Bueno Aquí lateral Izquierdo Dice Bertel A Román Lo podríamos Utilizar Por la izquierda Y angulo Por la derecha Torres Está lesionado Que pereza Con Torres Menos mal Se recuperó Ya de los santos A ver A ver Y que opinan Amigos Si intentamos Hacer algo Con el chicharito Que opinan Ustedes Si intentamos Hacer algo Por el chicharito A ver En mis planes En mis planes Podríamos Estar dando A caca El problema Es que Ya no tenemos Casi dinero Y no Para que tantos Delanteros No Para que tantos Delanteros Ponle El 9 Dice por aquí Debi Lozano Que buen fichaje Saludame Saluditos Aquí a Debi La 433 Bueno Esta es una 4 Esta es una 433 Conduque aquí En la mitad Defensivo 3 en la mitad Y 3 Arriba Ah bueno Que le ponga La Que le ponga La 9 A ver Un lateral Un lateral Un lateral Me dicen por acá Eh Amina Será que Amina No sé Vamos a mirarlo Vamos a echarle un ojito Pero no sé Yo si sea buena idea Eh Jerry Eh Bueno Parece que no está Parece que no está Eh Mina No está Vamos a buscarlo Por Mina No está amigos No está Jerry Mina Aunque me están diciendo aquí que Lautaro Vale Lautaro Lautaro Dice 17 millones 75 de media Y yo no sé si Kluivert al fin se fue Porque Kluivert Tiene una pinta Increíble Yo puedo hacer algo Por él acá El Klu Acaba de incorporar al jugador Y no está interesado En negociar Si no Aquí no puede hacer nada O sea Aquí me voy a arriesgar amigos Hagamos algo loco Hagamos algo loco Vale Voy a ofrecer Cualquier cosa Voy a ofrecer Cualquier cosa Por Chicharito A ver si de pronto Hay suerte Vale De todas maneras Ya tenemos a Falcao Vamos a intercambio De jugadores Le decimos Centrocampistas E intentamos algo Con Kaká Que son 5 millones A ver Que nos dicen Queremos traer Un portero Ay Dios mío Amigos 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 Yo no digo nada Yo no digo nada Yo no digo nada Pero Chicharito Lo podríamos traer ¿Cuál es el problema? Que tendríamos Que ofrecerle A A A Farines Y le ofreceríamos 5 millones Pero es que Farines Es que Farines Es que Farines Yo creo que lo podemos Mejorar más Y venderlo más caro ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos amigos? ¿Qué hacemos amigos? No Estoy random No Dejarlo como está Eh Saluditos aquí A Sergio No 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 lo vendas No a Moreno Tal vez Cuela No 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 Me dicen aquí Ficha Ateo Del Real Madrid El lateral izquierdo Vale No 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 me voy a arriesgar Voy a Exacto Ya les voy a hacer caso Voy a meter aquí a Moreno Vale Dice que no Ofrecer Otro jugador Charles Evans A ver No Es que quieren a Fariñes Quieren sí o sí a Fariñes O sea Ahí me los pillé Ahí me los pillé Ahí me los pillé Me los pillé Finalizar negociaciones Desafortunadamente Como no tenemos ningún jugador Al que queramos cambiar Por Fernández Por Hernández Hemos perdido el interés En contratarle Entonces Se van bravos Eh Pero no Querían a Fariñes O sea Es que lo querían Lo querían sí o sí Vale Entonces Amigos Entonces Eh Delantero Tenemos Delantero Tenemos Ayúdenme Ayúdenme Cómo más reforzamos Al equipo Bueno amigos El directo Lleva Una hora Llevamos Una hora Dieciséis Una hora Dieciséis Minutos Vamos a ver Cuántos likes Tenemos Cuarenta y dos likes Les gusta Este directo Como lo estamos Si quieren que sigamos En este directo Vamos a llegar A cincuenta likes Vale Y continuamos Y seguimos La idea es seguir de largo Pero necesito El apoyo de ustedes Vale Lleguemos a cincuenta likes Y continuamos Y continuamos de fondo Vale Cincuenta likes Cincuenta likes Y seguimos Y seguimos de fondo Mientras tanto Miramos Me dijeron por aquí Eh Cardona Cardona Vamos a echarle un ojito A Cardona Evin Cardona Vamos a añadirlo El problema es que se demoran Dieciocho días En observarlo Y Un lateral Que opinan ustedes Un lateral Por aquí me habían dado Algún nombre Eh Ay Machado A Machado Yo no lo tenía acá A ver De Iver Machado Lateral Ocho millones Ocho millones Machadito Pues vamos a tenerlo aquí Pero Cuesta ocho Milloncitos Que opinan Que opinan Compre laterales Y defensas Eh Saludos Saludos José Moreno Mejore la defensa O medio campo A Carrillo Del Mónaco No Portero Barcos De Independiente Boca Negra Camilo Zúñiga Uy Zúñiga Zúñiga Me toca buscarlo Por Camilo A ver Zúñiga Llevan el club Desde el 2009 Vale Vamos a echarle Un ojito A Zúñiga Vamos a echarle Un ojito A Zúñiga Eh Vale Vale Rompimos la barrera De los 50 likes Así que amigos Continuamos Seguimos 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 En este directo Que les está encantando Vale Vale Y a mi también Me fascina estar aquí En directo con ustedes Que ustedes sigan apoyando Aquí vamos a seguir Vamos a seguir de largo Vamos a seguir de largo Mientras ustedes apoyen más Vale Eh Un centro como Iniesta No Iniesta No Iniesta Debe costar un pastón Además que tiene 34 años No 27 millones No Imposible amigos O sea Aquí les muestro Para que vean Pero es imposible Eh A ver Austin Juegue un partido Ya tranquilo John Jairo Ya vamos con partido Eh Ficha Gio Moreno Gio Moreno No se puede Porque la liga De Asia No está licenciada O sea Aquí no aparece A por Machadito Me dicen Vale 3 millones Riveros Del Basel Moreno Moreno Pero Moreno ¿Cuál? Oscar Castro A Carrillo A Carrillo Pero es que Carrillo Eh César Carrillo De Jaguares Quieren a César Carrillo De Jaguares Que hagamos el fichaje Como en la vida real Es que O sea Si meto a César Carrillo Sería por Duque Es que quiero que Miren como está el equipo Amigos Miren como está el equipo Eh Por ejemplo Montoya Santiago Montoya Me habían dicho Santiago Montoya Pero es que tenemos Arango Tenemos a En este momento Pirlo Que acá Entonces no sé Eh Gio Moreno Aparece No aparece Busca A Lukaku ¿Qué? A Lukaku A Jorda Lukaku Vamos a mirarlo A ver Jorda No aparece por Jorda Sería Lukaku Sería Lukaku No más Es Jordan Lukaku Jordan Lukaku Lateral izquierdo Era el que me está diciendo Nuestro amigo El contrato Le finaliza En 11 meses Vale 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 Vale, vale, vale Veamos a Jordan Lukaku A ver si podemos hacer igual Uy, pero es que son 11 meses Son dos temporadas Vamos a ver Jordan Lukaku El problema es que no sé cuánto cuesta No sé cuánto cuesta amigos Rivero sube a 89 Gio aparece Que no aparece Que no aparece Que no aparece Eh Vean Pongo Joani Moreno Joani Dairo Moreno José Luis Moreno Juan Moreno Es delantero Alex Moreno Jairo Moreno No aparece Eric Moreno Diego Moreno Dairo Moreno No aparece Y Gio Giovani A ver Giovani Así Creo que se escribe así Delantero Centro Giovani Si me pone Giovani Si No aparece No aparece Vale No aparece Saluditos aquí a Seba Yetube Eh Compre A David Villa Ya tenemos delantero Saluditos a Juan David Castillo Busca a Tolotelli Vanguero Me dicen aquí Eh Vanguero Pero cuál vanguero Es porque ya se retiró Dice Julián Molano Como así Se retiró ¿Quién? Por ¿Qué? Por el nombre SMCO En el juego Aparece De jugador Libre Saluditos a Guille Bejarano Saluditos a El Mono Noob Vale Yo sigo leyendo Sus comentarios Y estoy O sea Les estoy Haciendo caso A ver Me dice Que está En agentes libres Y como MCO Vale A ver Peter Coase Alwis Anderson Santa María Y Ad Admet Hamed No está amigo Y vamos a buscarlo Como delantero Centro A ver Brandon Sume Rodrigo Xiaoshi No está No está Giovanni Moreno No está Giovanni Moreno De Gio Pon música De Millos Vale Vale Bueno Si vamos a poner Una musiquita Una cancioncita De Millos Vamos a poner Un temita De Millos Ah Vamos a poner Un par De temitas De Millonarios Vale Busca MCO Colombiano No aparece Amigos Que no aparece Vale No aparece No aparece Ya O sea Saldría por el nombre Es que Es que No sé para qué Les hago caso Amigos Y aquí Que liga Pongo Es que No lo puedo buscar Solamente por MCO Colombiano Porque Me aparece La liga Ah No 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 Puedo hacer Esto Ok 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 MG Ahora se me Perdió MCO Y nacionalidad Aquí por Nacionalidad Aquí miramos Nicolás Benedetti Edwin Cardona Que ya lo estamos mirando Lucas Dona Daniel Cartaño Mateo Brinkman Jonathan Estrada Haroli Sasa Jason Lukumi Marruguito Miguel Dula Mejía Santiago Montoya Que ya lo miramos Tiro lejano Es que tiene un tiro lejano Es 65 Santiago Montoya Juan Juan Fernando Quintero James 66 Millones Omar Vásquez No sale No sale No sale Felipe Vanguero Dio Moreno No sale Porque tiene Las plantillas Desactualizadas Debe ser De pronto Porque Inicie El modo Carrera Mucho antes Compre a Cristiano Ronaldo Dice Oscar Castro No me alcanza Tiene ese juego Muy chivado No Yo tengo el juego Original El problema Es que este modo Carrera Lo inicié Hace Bastante Tiempo Vale Busca Alex Sánchez O Cristian Martínez Borja A mi si me sale En el mio A mi si me aparece Vale Pero si no Debe ser Por eso Porque yo este modo Carrera Lo anuncié Hace rato Entonces ya como Es viejo El modo carrera Por eso no me sale Vale Porque llevamos ya Varios Pero varios meses Con este modo Carrera Así que bueno Por ahora vamos a Darle en continuar Vamos a jugar un partido Mientras miramos a ver Que compramos Vale Porque ya queremos Ver a Falca Yo ya quiero ver a Falca En acción Oferta Oferta De Duque Retirada Vale Oferta Por Duque Retirada Vamos a Darle por aquí En continuar Amigos Oferta De traspaso Por Harold Mosquera Que opinan Ustedes Amigos Les están Ofreciendo 9.500.000 Por Harold Mosquera Bastante Dinero Incluso Podríamos pedir Más Pero eso Yo lo dejo A ustedes Oferta De traspaso Por Darwin Quintero Amigos Esto se puso Bueno Es que este Capítulo Está buenísimo Yo quiero Que me vayan Dejando en los Comentarios Que hacemos Vale Pero por ahora Oferta Bueno Retirada Por Daniel Figueroa Vale Jordan Lukaku Ofrecieron La Lazio La Lazio Ha recibido Una oferta De 12.500.000 Por sus servicios Así que bueno Por ahora Quiero probar Por ahora Vamos a probar Eh Los jugadores Que tenemos Chará Amigos Chará Falcao Sardes Pirlo El malo Pirlo Vamos a ponerle La Capitanía Bueno Ahorita Lo hago afuera Para que quede Para siempre De Falcao Eh Kaká Pirlo Duque Duque Román Ángulo De los Santos Ah Pero es que Tenemos a Farines Aquí tenemos Que meter a Farines Mosquera Zambuesa 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 Hay que meterlo A jugar A ver A ver A ver A ver Que hacemos Que hacemos Es que tenemos Muchisimos jugadores Yo creo que Por ahora Si Yo creo que Por ahora Si A ver A ver Que me dicen Ustedes Eh Compre jugadores Del River Saludame Saluditos Aquí a David Tu papi Compre A Rodallega Ficha Jerry Jerry No me sale Tampoco Amigos Falcao De Capitán Ponle 12 millones A A Mosquera Compraste a Chará Te gusta Dice Medina Uf Me fascina Yo soy fan De ese jugador En la realidad De Jimmy Chará Eh A ver Hermano Usted porque juega En En la segunda inglesa No sea ordinario Dice por aquí Santiago Molina Porque ya ganamos La Liga Águila Ya jugamos la Liga Águila Entonces quería hacer algo diferente Algo más difícil Por eso estamos en la segunda De Inglaterra Para llegar Intentar llegar a la Champions Vendamos Vendamos Que era por 11 millones A ver A ver Que me dicen ustedes Por aquí Estoy leyendo Vendíamos Que era por 10 No lo vendas Y Quintero Por 4 Jugó bien ¿Tienes a Chateo? No Solamente tengo a Teo A Chará Perdón Teófilo casi no me gusta Ya tiene Un 10 Bueno El 10 entre comillas Debería ser Pirlo Cacá Cómprese a Cristian Arango Así está bien La plantilla Vende a Mosquera Por 10 Y compra a Quintero Por 8 Cristian Zapata Chará es una máquina Soy del Junior Me encanta ¿Qué te pareció velar? Es bueno El problema Me preocupa Lo de las lesiones Compra a Cristian Zapata Trae a ¿Qué? Trae a Cristian Saluditos a Pablo Andrés No sé amigos No sé a qué hacer Con Bueno Yo creo que Si o si Vamos a vender a Quintero Porque estamos bien arriba Pero Mosquera Todavía no sé qué hacer Mosquera Todavía no sé qué hacer Bueno amigos Primer partido De Falcao Y Jimmy Chará Primer partido De Falcao Y Jimmy Chará Vale Yo sigo leyendo Buen equipo Austin Cardona es bueno Bueno A Cardona Lo estamos mirando A ver si lo traemos Compre a James No puedo traer a James ¿Sabías que Falcao La vida real Quiere terminar La carrera Niño? Sí Sí Sabía Juega de una vez Por todas Yo soy de Barranquilla Pero vivo en España Extraño ver los partidos Del Junior Dice por aquí Saluditos Saluditos A los colombianos En el mundo Así que bueno Jueguen ya Están ansiosos Están ansiosos Vale Es que estoy leyendo Los comentarios amigos A continuación amigos El debut del Tigre El debut del Tigre Por favor El debut Estamos en la EFL Championship Y tenemos que arrasar Con este equipo Aquí tenemos A uno de los grandes Depout Vale Y nos fuimos amigos Y nos fuimos Ahorita sigo leyéndolos Vamos a ver Tenemos un pedazo De equipo Vale Eso es De los santos Grande Angulo de la América Que también me encanta Como juega aquí En el FIFA 18 También lo contratamos Vale Jimmy Jimmy Charada La lleva Jimmy Eso es Uy bien Bien No pasa nada Corner 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 Por ahora Dominando el partido Vamos Jimmy Eso es Eso es Tocamos atrás La tiene Pirlo Que por ahora No nos ha demostrado Buena pegada Y nos quitan bien La pelota Vale 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 Y de nuevo De los santos Grande Grande De los santos Y recuperamos Con Jimmy Charada Pero A la Banda Lateral Vamos a ver Amigos Tranquilidad Tranquilidad Que lo que tenemos Es equipo Que lo que tenemos Es equipo Y Jimmy Charada Robamos la pelota Pero damos un mal pase Uy Pirlo Como se sacan a Pirlo Como se sacan a Pirlo Intenta Despegar Intenta pegarle Pero no lo logran Cuidadito Cuidadito Y salimos Y la toca El Tigre La toca El Tigre La toca El Tigre Y Tigre Me da su mal pase Vamos Eso es Duque Bien 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 Eso es Bien Balón para Jimmy Devolvemos la pelota Le queremos pegar Pero es que no nos dan espacio No nos abren espacio Duque Intentamos de media distancia Y revientan Bueno El equipo está jugando Bastante bien El problema es que No me están abriendo espacios Me dijeron que utilizar un MCO Ahorita miramos Si pongo un MCO Recuperamos la pelota Amigos Y se vienen Millonarios Vamos Jimmy Chará Vamos Jimmy Vamos Eso es Ay pero vean Como juega Chará Como juega Chará Por favor Como juega Chará Y aquí Sardes Que se come el gol Por favor Como te comes el gol Sardes La tiene Falca Aguantamos con Sardes Se va el Tigre Pirlo Que la caga Otra vez Que pereza Que pereza Es que donde Pirlo Siga jugando mal Amigos Lo voy a banquear O sea Lo voy a banquear Y no me importa nada Vamos Pirlo Ahí Bien Tranquilidad Jugamos atrás Eso es Eso es Bueno bueno Pirlo por lo menos Está aquí tocando bien La pelotita Y vamos con Angulo Falca El Tigre Balón para Kaká El balón con Pirlo Duque Que nos acompaña En la ofensiva Pero es que tenemos tantos jugadores Para pegarle Y Duque es el que se El que El que se pone ahí Amigos El que dice Bueno Jueguen conmigo Porque no se me están mostrando Los jugadores Vale No han podido hacer Absolutamente nada Parillas Creo que no ha tocado El balón Vale Duque Ay No Duque Vale Vale No pasa nada No pasa nada Tranquilidad Tranquilidad Por favor El equipo que tenemos El Tigre El Tigre Vamos Kaká Es que no nos dan espacio Amigos Tenemos todo Tenemos todo Vale Palón para el Tigre Chará Chará De media distancia En el palo No Vamos Chará Vamos Jimmy Vamos No Que asco De pase De Sardes Que asco Vale 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 Tranquilidad Eso es Recuperamos La pelota Uy Ahí nos íbamos En contragolpe Amigos Dedícame el primer golito Dicen por aquí Pirlo Otra vez Que la cagas Claro que sí Si se puede Grande el campeón Palo No puede ser Compre a Teo Vamos que se puede Busca a James A James ¿Qué? A James Chester Falta un 10 ¿Te gusta Domínguez? Sí Ahí O sea Tiene sus días Tiene un espacio vacío Falcao es mi ídolo Tigre vamos Falta un 10 Nos hace falta un 10 Es verdad Ay Jimmy 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 Casi Casi Bueno voy a hacer un pequeño cambio A ver si de pronto funciona Vale Vamos a hacer un pequeño cambio En la formación Pero quítate de aquí Pirlo Quítate de aquí O sea voy a poner aquí MCO Y a Pirlo aquí como MC Junto Junto Con Duque Vale Un 4-3-3 Pero más ofensivo Vamos a jugar así A ver qué tal Vale Vamos a jugar así A ver qué tal Porque en defensa Estamos perfectos O sea Defensa por ahora No hemos tenido Ni un solo problema Falcao El tigre Vamos Le pega el tigre Y rebota el balón En la defensa Y es que tiene Navegovic Yo no me había dado cuenta Tampoco que tenía Navegovic Uno de mis arqueros Favoritos En el Ultimate Team Cuidado Cuidado Excelente Franco Pedrito Y nos fuimos Vamos Falcao Qué gran pase Del tigre Para Jimmy Vamos Chará Chará Ahí Vale No pasa nada Ay Pirlo Pero gana esa pelota Porfa Y quién Pedro Franco Pero Pedro Franco Juegas muy bien Pedrito Ay Pirlo No 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 Y quién apaga El incendio Amigos Y quién Apaga El incendio No Vamos Chará Ay Chará El 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 dúo Falcao Chará Está bueno Está bueno Me está encantando O sea Es 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 lo que está moviendo La ofensiva del equipo Cuidado Pedrito Pedrito Pedro Franco Es que es brutal Pedro Franco Es brutal No Eso es Recuperamos la pelota Y salimos Sardes No has hecho tampoco Absolutamente nada Se vienen los cambios Se vienen los cambios Vamos Pirlo Vamos Pirlo Y tranquilidad Vamos Tenemos mucho equipazo Eso es Eso es El Tigre que quería ayudar aquí Pero Tigre te necesito en el área Que buena intervención De Sardes En el palo En el arquero Y vamos Si pensé que estaba en offside Y tenemos el primer gol Amigos El primer gol Y este gol Se lo vamos a dedicar Por aquí Quien está Quien está comentando Quien está comentando Desde hace rato Tenemos por aquí Guille Bejarano Guille Bejarano Te dedico Este primer golito Que tenemos Con el gran Jimmy Chara Claro que si Te dedico este gol Claro que si Porque estás aquí comentando Desde el principio Del directo Te dedico este gol Bien Y la había tapado El arquero Y la había tapado El arquero Y la había tapado El arquero Pero Jimmy Chara Pendiente Y tenemos El primero De muchos goles Que va a marcar aquí Jimmy Chara Con nosotros Amigos Eso es Claro que si Vamos Bueno suena esta canción De Millos Y Y Y Y Y las cambiamos No Para no 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 quemar nuestras canciones De Millos Vale Ehh Hijo Eso no es falta Eso no es falta Pero se vienen los cambios Se vienen los cambios Vale Mosquera Y Vamos con Zambuesa Que está Que está deprimido Vale Vamos con Zambuesa Que está deprimido Vamos No hay problema En defensa No hay problema Ay no Eso es Vale Bien Ay Chara Tenías que seguir corriendo Jimmy Vale Eso es Que buena equipo Que buena El Tigre Que manda un pase Para Mosquera Aguantamos Aguantamos Que llegue el Tigre Que llegue el Tigre Llega el Tigre Ay el primero Ese era el primero Del Tigre Ese era el primero Del Tigre Ese era el primero Del Tigre Ay no Chara Parate papi No pasa nada Chara Parate papi No pasa nada No te me vas a lesionar En el primer partido Arriba Eso es De los santos Y bueno Parece que no pasa nada Con Chara No me asustes Por favor Chara Salimos El Tigre Que tiene la pelota Intenta surtir A Kaka Y Kaka ¿Por qué se queda parado? Kaka ¿Por qué se queda parado? Ay no Y ahora lesión de Chara Lo que me faltaba Y ahora lesión de Chara No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Increíble amigos Y ahora lesión de Chara El mejor jugador Hasta ahora Vamos Kaka Kaka El lento Vamos Eso es Tocamos La pelota La tiene el gran Jimmy Y Falcao Que surte Ay Falcao Está Haciendo un trabajo De pivot Bastante importante Ay Pues Penal Pero si eso fue penal Pues Eso fue penal No me jodas Ay no Ay no Ay Tranquilidad Fariñez Y se acaba El primer partido Amigos Golito de Chara Parece que al final Chara se recuperó Bien 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 Primer partido Primer partido Nos llevamos el primer Encuentro Tres punticos Para la bolsa Es que vean las ocasiones Por favor Jimmy Chara Fue el único El único que se atrevió Así O sea Dominamos todo el partido Es que lo dominamos Pero los tiros Fueron bastante Flojos Bastante Bastante Flojos Amigos Increíble ¿No? A ver Bueno se ganaron Los tres primeros Puntos Dedícame el segundo Bueno vamos a ver A quien dedicamos El segundo Vale Ponemos aquí A los jugadores Prometedores Y que sigan mejorando Y que sigan mejorando Bueno amigos Que hacemos con Mosquera Que hacemos con Mosquera Y Bueno lo de Quiñones Yo creo que si Para que Vamos a hacer con tantos Vamos a hacer con tantos Delanteros Queríamos conseguir En ventas de camisetas Vale Vamos a Vamos a ver Vamos a A la 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 Ofertas recibidas Quintero Me dijeron que 4 millones Negociar acuerdo Quiñones Si Osea Que vamos a hacer Con tantos Delanteros Eh Ficha Azón Vendía Mosquera Eh Que compre un 10 Que compre un 10 Me dicen por aquí Es que incluso Les voy a decir Deme 4 millones 500 Chara Eh Quintero es bueno Quintero es bueno A ver Ellos me dicen 3 millones 500 3 millones 500 Eh 4 Deme 4 millones 200 No 100 Ahí como para que Acepten No de una A ver 3 millones 500 Esa es nuestra Oferta final Lo siento Dicen Es complicado Eh 3 millones 600 Vendía Mosquera Hacemos una Contraoferta Bueno 700 Ya No vamos a llorar Por 200 mil No Vale Vale 3 millones 750 mil Ahora van a hablar Con él Y Y si No sería Quiero saber Bueno Igual debe ser Muy costoso Quiero saber Cuanto cuesta Song Eh Help me Song Help me Song 35 Millones Cuesta Help me Song Cuesta 35 Millón Sacos Es demasiado Dinero Demasiado Dinero A ver Que me dicen Ustedes Vende a Harold Por 11 Busca Arturo Vidal No Arturo Vidal Debe ser Igual De caro Vende a Mosquera Mosquera Vendelo Por 11 Eh Austin No estaba Porque el internet Estaba caído Saluditos Saluditos Neighbor No importa No se te olvide Dejar Un like Eh Yair Palacios No Yair Palacios Ya lo vendimos A ver A ver A ver A ver A ver Vende a Harold Por 11 Mayer Candelo Ya está Muy viejo Mayer Candelo Eh Mayer Candela No Harold Mosquera Pero es Pero es Que igual Me haría falta Un extremo Después Osea Tenemos a Villa A ver A ver A ver Que hacemos Me haría falta Después Un extremo A ver Como va la situación Con Cardona Quiero saber Como va la situación Con Cardona Vamos a ver Eh Edwin Cardona Todavía no se sabe Absolutamente Nada Todavía no se sabe Absolutamente Nada Misúñiga A ver A ver A ver Dairon Moreno Cuanto Cuanto costará Dairon Cuanto costaría Osea Es que quiero Poner a alguien Por el lado Izquierdo No me está convenciendo Tampoco El jugador Que tenemos Y plata Bueno quizás Tendríamos que ofrecer 9.200.000 Que opinan de plata Ustedes amigos Osea Es como para ponerlo En el lado izquierdo Al lado de Falcao Que opinan ustedes amigos De Anderson Plata Y Quintero No se No se No se Que opinan Que opinan Eh Izquierdo Oh Izquierdo Izquierdo también Es buenísimo Izquierdo Si si Busquemos a izquierdo A ver 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 Que tenemos Ay cuesta 16 millones Cuesta 16 millones Osea Osea Podríamos Intentar Algún cambio Con Izquierdo Vale 16 millones 500 500 Vamos a arriesgarnos No hay nada Que perder A ver Si podemos Cambiar A Pirlo O a Kakao Yo no se Vale Ya que tenemos Bastantes Jugadores Eh Intercambio De jugadores Osea Yo te digo Te doy Un Centrocampista Que Que te parece Si te doy A Kakao Cuesta 5 millones En el mercado A ver Que me dices Eh No Me jodas Si un Defensor Derecho También ¿Qué quieres Que te dé A Juan Angulo Te doy A Román Que me Dices Si nos Das 21 Millones Por 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 No Es que No 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 Me Alcanza Amigos Es que Es imposible Aquí Va a decir Que lo Ofendí Con Con Esa Con Esa Oferta 20 Millones 600 Por Izquierdo Amigos Imposible No Imposible Que pases Un buen Día Que pases Un buen Día Vale A ver Cuanta Cuanta Plata Tiene Seis Millones Apenas Mirar Que Recházalo Vendíamos Que era Por 11 Y ahí Si la Otra Semana Lo Compras Dice Julián Molano Igual es Que era Muy caro A ver A ver Que compre Me dicen Que compre A Cardona Y después Me dicen Que no lo compre Ficha Ficha A Coman A Coman Coman Pero Coman Debe ser Costosísimo Coman A ver A ver No se como se escribe Coman Amigos O como Es con Doble M A ver No sale Coman O es Coman Así No sale Ah es este Es Coman Es este Es este Pero no tenemos Ni idea Cuanto cuesta A ver Plata Le pega bien Se puede juntar Con Falcao Daniel Juan Daniel Me dice Connor Chaplin A ver Si por favor Dejen sus likes Dejen sus likes Amigos Bacambu Chaplin Bueno Chaplin Lo utilice En el FIFA 17 A ver Chaplin Connor Chaplin Demuestra tener Un gran potencial Connor Chaplin Puede ser una De las opciones Para meter Por el lado Izquierdo Aunque todavía Me sigue sonando Plata De Santa Fe Todavía Me sigue sonando Plata De Santa Fe Necesitaríamos También Defensa Estoy esperando A ver si Zúñiga Estoy esperando A Zúñiga A ver Que pasa Con Zúñiga Bueno Copa Carabao Tenemos aquí La Copa Carabao Si no estoy mal Nosotros salimos Campeones De la Copa Carabao Si no estoy mal Ay no Oferta por Harold Mosquera Retirada Soy un idiota Se me olvidó Ahora Ahora si cagamos Por Harold La cagué Porque quería ver Si de pronto La La hacíamos Alaba No Alaba Si es carísimo Ficha Manga Escobar Manga No está Elena Marcela Machado Manga Un 10 Omar Pérez Es muy viejo No compres A Zúñiga Compra un Defensa Zúñiga Es Defensa Te dije Que lo vendiera Rápido Soy un tonto Pablo Armero Pablito Armero Ahorita Lo buscamos Ahorita Buscamos A Pablito Armero No No vendíamos Es que Estaba pensando Si venderlo O no Bueno Por ahora Vamos a meter Aquí a Mosquera Vale Jugamos Así Vamos Vamos a jugar Con el Con el MCO Como hicimos Ahorita Vale Vamos a jugar Con un MCO Como MC Como MC Igual Duque Aquí Como Bueno MC Por la Izquierda Vale Vamos a darle Una oportunidad A Pirlo Para Pirlo Ay Es que Pirlo Tiene apenas 62 De tiro Lejano Yo No me había Dado Cuenta Tiro Lejano Tiene más Tiro Lejano Que acá A ver 62 Y Aranguito Tiene 78 O sea Por eso Sería Algo Así Vale Algo Así A ver Ponemos Por aquí A Zambuesa Y Koufati No Koufati No tiene Nada De tiro Lejano Vamos a jugar Así Vamos a jugar Así A ver Que tal Y vemos Necesitamos Comprar Es que Será que Compramos Armero Es que Compramos Armero Dedícame Un gol Dice Por aquí Pablo Armero Es el mejor Es el mejor Izquierdo De Colombia Para mi gusto Dice José Meta Román Torres Está lesionado Johan Steven Jordan Lukaku Es defensa Bono y barato Lateral Izquierdo Jordan Lukaku Ofrecieron 12 Millones Por él Guille No creo Que lo pueda Traer A ver Así que Bueno Vamos a Empezar El partido Amigos Armero Armero Ahorita Miramos Armero Vale Ahorita Miramos Armero Así que Vamos a Empezar Este partido Amigos A ver Que tal Nos va Con los Nuevos Cambios A ver Si Mosquera Juega Mejor Con Falca Porque Es que Mosquera También Estaba Aflojeando Bastante Lo bueno Fue Que No se Lesionó Que No se Lesionó Jimmy Chará Empezamos Bastante Bien Primer Tiro Minuto Tres Eagle Empezamos Bastante Bastante Bien Vamos Vamos Bien Que Que Gran Pase Que Diste Que Asco Bueno No pasa Nada No pasa Nada No pasa Nada Amigos Acaba De Empezar El Partido Eso Es Ahí Falquita Que Pasa Ahí Falcao Ahí No hay Offside Claro Que Hay Offside Vamos Con Calma Con Calma Vamos No De Los Santos Pero Bueno 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 Que Está Pasando En Este Partido Que Está Pasando En Este Partido O sea La defensa Que Estaba Funcionando Tan Bien Ahorita Y ahora Resulta Que No Oh Increíble Que Que Pasa Con El Equipo Que Pasa Con El Equipo Por Favor Es Que Ya Me Tocó Adelantar La Línea Increíble Amigo O sea Con El Equipo Que Tenemos Y Estamos Jugando Peor Vamos Ahí Casi Le queda Ahí A Chará Vamos Ahí Casi Nos Queda Otra Vez Ahí Con Chará Offside Creo Vamos Equipo Vamos Eso es Falca Grande Falca Mosquera No Mosquera Pero Que Es Ese Disparo Tan Asqueroso Por Favor Que Es Ese Disparo Tan Asqueroso Mosquera Por Dios Hace Un Buen Enganche Hacia Adentro Y Me Da Ese Tirito De Mediopelo Eso es Vamos Falquita Eso es Ay Falca Falca Le Era Hacia Afuera Vamos 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 Millos Tenemos Que Meter Uno En El Primer Tiempo Amigos Si no Estamos Bastante Jodidos Eso es Vamos Jimmy Es que Necesito Que Me Apoyen Yo Los Veo Como Lentos Vale Yo veo A los Jugadores Lentisimos Falca Enganche Hacia Adentro Le Pega Falca Pero Le pegamos Con Zurda Le Pegamos Con Zurda Arriba Falca Ay Falca Tú Eres El Dios De Los Cabezazos Porque Me Hace Ese Cabezazo Tan Flojo Vale Bien Hay Que Surtir A Falca O Caca Y nada Amigos Nada 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 Ya nos Estamos Acercando De a Pocos Más Y Más Vamos Arriba No Charazzi No lo Charazzi No es Para que Cabez Amigos Vamos Pedrito Franco Nada No hay Problema Bien Farines Te fuiste Charazzi 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 Alcanzó A tocar El jugador Ya se Estaba Yendo Charazzi Ya se Estaba Yendo Charazzi Vamos 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 Equipo Vamos Pues Me Quieren Locionar A Falca Tarjetica Por Favor Bueno Y aquí Era Pirlo Que Pirlo Es el Que Tiene Mejor Disparo De Media Distancia Pero Falca ¿O Será? 78 71 A ver Bueno Peguemosle Con Falca A ver Ay no Falca Horrible 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 Falca Horrible Vamos Que Pasa Equipo Es que no me Ha quedado Un disparo Franco Con Falca No me Ha quedado Es que no Me Queda No No Me Queda Un Disparo No Me Queda Un Disparo Limpio Con Falca Vamos Que se Puede Vamos Millos Vamos Se Puede Remontar Pon a jugar A Pirlo Dice Top Manías Top Manías Está jugando Mal Está jugando Bastante Mal Pirlo A ver Voy a meter A Pirlo Pero Para dejar Arango Como MSO Vale Por ahora Por ahora Ese va a ser El cambio Vamos Vamos Millos Que se puede Por favor Ay Arango 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 A ver Donde está Mi defensa Donde está Mi defensa Donde está Mi defensa Mágica Por favor Ahí Tranquilidad Tranquilidad Vamos Angulo Vamos Bien Y salimos Eso es Falca Vamos a jugar Con Mosquera Que tampoco Es que Tampoco Es que Se haya Destacado Demasiado Vamos a ver Román Dame un buen Centro Por favor El balón Pega en un jugador Y que asco Chueve Sarango Bien Angulo Vale La tiene Falca Para Pirlo Para Pirlo Vamos a ver Si Pirlo Este es un buen Pase Que gran Pase El Tigre Increíble Vamos a meter Al Eko Vamos a meter Al Eko Amigos Necesito adelantar Más La línea Vamos a meter Vamos a meter La solución Por el lado Izquierdo Es que Vean las paradas Por favor Eso es Que pase Sote Que buena Leco Vamos Bien Arango 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 Estás cabeceando Tan pasito Es que No lo puedo Creer Por que Falcao Estás cabeceando Tan suave Ay Fadariñes Que susto Que me pegaste Que susto Que me pegaste Arriba Que asco Es que No lo puedo Creer Amigos Jugando Mil veces Mejor Y un tiro De skin Hay gol Que asco Amigos Que asco Hay que hacer Algo Amigos Y creo Que Entre Falcao Y Franco Se estrellaron Y no cabecearon Es que Es increíble Es que Es increíble Es que No lo puedo Creer Es que No lo puedo Creer Estaba jugando Estábamos jugando Mejor Sin refuerzos Que como Estamos jugando Ahora O sea No O sea Lo de Kaká y Pirlo Amigos Fue Fue Tremendo Fue Horrible Vamos Arango 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 Y ahí Cuando Tiene que Controlar Porque Arango No controla La pelota Amigos O sea Es que Yo no lo puedo Creer Un control Fácil Y no puede Controlar Arango No Y ahora Se va Pirlo Que no Corre Nada Increíble Increíble Buena Farine Tapaste Una Horrible Amigos Que porquería De partido Vamos No Vamos Arriba Vamos 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 Es que No nos Queda No nos Queda Absolutamente Nada Por favor No lo Puedo Creer Amigos Ya Perdimos Este Partido Hay Que tomar Medidas Amigos Hay Que tomar Medidas Que es Lo que Está Fallando Que es Lo que Está Fallando En el Equipo Amigos Será El Mediocampo No Perdimos Y 3 A 0 Amigos Es que 3 A 0 3 A 0 Amigos No Lo puedo Creer Amigos No Lo Puedo Creer Es que No Lo Puedo Creer Vende Vende Fariñez Compró Un Arquero Colombiano Trae Un Portero Dedícame Vende A Farinez Y Comprar Manny La Formación Dicen Vende A Farinez Esa no es la Cabeza De Falcao Es que No parece No parece No parece Falcao Amigos Tuvimos Tuvimos Ahí dos Con la Cabeza Tuvimos Ahí dos Con la Cabeza Y Falcao No Por favor Falcao Por favor Falcao Así no se puede Así no se puede Amigos Así no se puede Bueno Me dicen Que es la Formación Darwin Quintero Vendido Vale Así que Bueno Quedamos Vamos a Buscar Armero A ver Pablo Armero No sale Pablo Pablito Armero No sale Pablo Álvarez Pablo Aguilar Pablo Pablo Hernández Pablo Pérez Pablo Zabaleta Ah Pero increíble Aquí salía Pablito Armero No Se me hace Muy raro Compra John Pajoy Ficha Ficha Aben Bre Bre ¿Qué? Bre ¿Qué? Pajoy Pajoy A ver Le echemos un ojito A Pajoy John Bueno ¿Qué opinan ustedes De John Freddy Pajoy ¿Qué opinan Ustedes De John Freddy Pajoy? Yo quiero Yo quiero mirar Armani Yo quiero mirar Armani El contrato Eso le finaliza En 11 meses Vamos a echarle Un ojito A Armani Yo quiero A ver A ver A ver Estoy esperando A Cardona Es que estoy Esperando A Cardona A ver Cuadrado Quintero Cardona Todavía no se sabe Nada amigos Todavía no se sabe Absolutamente Nada De Cardona Es Es que amigos Farines También me tiene Hasta los Hey Chaplin Ay Chaplin Dos millones Doscientos Está barato Está barato Es Creo que Rápido Es rápido Digamos A ver A ver A ver Tenemos Tiro Lejano 87 Podría Llegar Es que El tiro Lejano De Montoya Es muy Poco 65 O si No Me Fichaba Montoya Y Plata Como Esta Plata En cuanto A tiro Es que Plata Es Bastante Rápido Amigos Plata Es Rapidísimo Y tiene Un tiro De 75 Amigos Yo creo Que me Voy a Me voy a Ir Por Plata Yo creo Que me Voy a Ir A Por Plata Porque Es que Digamos Víctor Ibarbo Es Rápido Pero La Edad No Bueno Es que Tiene 28 Tampoco Es Mucha Pero El tiro Si es De 65 Cambio Tiene Un Año Menos Anderson Plata Y Tiene Una Media De 74 Tiene Dos Puntos Más No Se Ojo Se Cuadrado Ay Dios Amigos No Se Que Hacer Boca Negra Boca Negra 31 Años A ver Yo leo Sus Comentarios Roda Llega No Pero Para Que Roda Llega Está Muy Viejo Ospina Plata Vende A Farines Y Compra Ospina Nicolás Benedetti Es Una Joya Dice Cristian Moreno Benedetti Benedetti A Ver Benedetti SMC O Nicolás Benedetti Bueno Vamos a echarle También Un ojo Vale Así Que Vamos a Esperar Así Vamos a Esperar A ver Pero Es que Tenemos Que Jugar Otro Partido Bueno El Directo Vamos a Ver Cuanto Tiempo Vamos Ya Uf Llevamos Bastante Directo Dos Horas Largas Amigos A ver Cuantos Like Tenemos Vamos A ver Como El Apoyo 40 Personas 73 Likes Amigos Si Llegamos A 80 Likes Continuamos Con El Directo Si Llegamos A 80 Likes Continuamos Con El Directo Ficha Jeremy Menes Es Rápido Joel Baltman Del Ajax Dicen Por Acá Buen Directo Austin Dice Javier Rodríguez Bueno Les gustan Estos Directos Por favor Apoyen 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 El Directo Llegamos 80 Likes Y Continuamos Fabián Castillo Fabián Castillo Dicen Por Acá Fabián Castillo A ver Fabián Fabián Castillo Este Jugador Es Rápido Este Jugador Es Rápido Este Colombiano Es Rápido Y A ver A ver A ver A ver Como vamos De likes 77 Likes 77 77 Vale Vale Vamos Amigos 3 Likes Más Y Continuamos 2 Likes 2 Likes Y Seguimos Con Este Directo Amigos Bueno Seguiríamos Por Ahí Hasta Las 5 Digo Yo Vale A ver A ver Rápido A ver Vitinho Vitinho Dice Por Aquí Juan Daniel Esteban Dice A ver 78 Likes 78 Likes Ficha A Donaruma Es Bueno Donaruma Donaruma Es con doble N Alfredo Donaruma Debe ser ¿No? Debe ser Este Debe ser este Alfredo Donaruma Donaruma Vale A que debe llegar Hola Miguel GB ¿Cómo estás? Quinterito Ficha Barrios Plata Yo sé que tú quieres Bueno Plata es una de las opciones Plata es una de las opciones Bueno Falta un like Falta un like Vamos Vamos Dejen su like Dice Johan31 Que sí Que es Donaruma Vale Vale Vamos a jugar Este partido Es que tenemos Muchos jugadores Ahí pendientes Y A ver Y llegaríamos Hasta aquí ¿Vale? Jugamos Este partido Miramos Si hay algo Para fichar más Que ustedes me dejen Aquí nombres Y terminaríamos Entonces el directo Acá ¿Vale? O sea No jugaría el partido Sino ya sería Yo creo que de pronto De pronto Para mañana Mañana es viernes ¿Vale? No sé O de pronto Mañana en la noche No sé No sé ¿Vale? Vale 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 Entonces Vamos a hacer cambios Porque la verdad Es que el equipo Está flojísimo Y no me gusta Como está jugando No me gusta Como estamos jugando Así que Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Drásticos Vale A ver Vamos a jugar Con Arango Y con Zambuesa Pero A ver Así Dos MCOs Vale Y dejamos Un poquito A Duque Ahí Atrás A ver Mosquera Es que Mosquera Tampoco Nos está funcionando Mucho Voy a dejar A Evans Amigo Voy a dejar A Evans A ver Qué pasa Farines Me tiene un poco Decepcionado Torres Sigue lesionado Vale Yo creo Yo creo que Por ahora Sí Aunque No 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 Aunque Vamos a O sea Arango Zambuesa Así Vale Vamos a ver Qué pasa Amigos Así Vamos a ver Qué pasa Mañana Otro directo Donnarumma Aleña Plata Dice por aquí Ya llegamos A los 80 Like Busca a la Betsy El pocho La Betsy No pero el pocho Debe ser costosísimo El pocho La Betsy Debe ser costosísimo Ospina No es que Para Ospina Para Ospina Nos quedamos Con Armani Armani O Farine Ospina Debe ser Muy costoso Ospina Debe ser Bastante Bastante Costoso Así que Bueno Vamos a jugar Así Torneo Local Vamos a ver Qué tal Nos va A ver Si le podemos Surtir Más balones A Falca No nos ha quedado Un tiro Los equipos Nos están defendiendo Bien Chara Lo hace bien Pero obviamente No puede solo Necesitamos Más acompañamiento Por la mitad Eso es De los santos Y vamos a ver Si Evans A ver qué tal Lo hace Evans El juvenil A ver Zambuesa Si me haces Esos pases Alopirlo Me toca Obviamente Sacarte Eso es Vale Zardes Se fue Zardes Buenas Zardes ¡Ay! Falcao Por Dios Qué gran jugada De Zardes Amigos Y Falcao Falcao Por favor Falcao ¿Sabes cuánto Costaste Falcao? ¿Sabes cuánto Me costaste Falca? Porfa Nos costaste Un Huevo De dinero Vale No pasa nada Por ahora Para que te comas Eso Falcao Ay Charal No la tocamos Rápido Bien Bien Vamos Arango Porfa Eso es Arango Bien Recuperando la pelota Y nos fuimos Nuevamente Zardes 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 Por favor No me hagas esto Gran jugada Amigos Gran jugada De Zardes Lo está jugando Bastante bien Pero Problemas Con la definición Bastantes Problemas Con la definición Vale Bien Bueno Aquí si me demore Me demore En hacer el pase Pero bueno Recuperamos la pelota Con Falca Eso es Eso es Eso es Eso es Ay Arango Metela Papi Metela Metela Y estamos Tejiendo bien La jugada Amigos No No Eso es De los santos Bien Estamos tejiendo Bien las jugadas Pero falta La definición Nada más No Arriba Arquero Eso es Juvenil Intentamos salir Con velocidad A ver Zambuesa No 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 Paradito Paradito No Ay bien Osay Vamos 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 Eh Vale Salimos nuevamente Con Sardes Individual Ole Hijo Hijo Algo Penal Nada Vamos Duque Fuerte Vamos Chara Vamos Vamos Pedrito Vamos Y viene El arquero Excelente Excelente No la deja salir Sardes Que me da un mal pase Pero bueno Recuperamos Y perdemos Vamos Recuperamos Bien 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 Minuto 43 Amigos Y por ahora Estamos dominando Estamos dominando Pero falta el gol Hoy en el palo Increíble Es que ustedes pueden creer esto Amigos Ustedes pueden creer esto Increíble En el palo En el palo No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Amigos Increíble Compra boga Me dice por acá Ustedes pueden creerlo Amigos Pueden creerlo De verdad Eso es Salimos Chara Falcao Ay Falcao Estábamos demasiado lejos Vale Duque Es que definitivamente Esa es la posición de Duque O sea Poner más arriba Duque Es perder Hay un espacio Ush Que patadota Román Román Uy Ni le dio Una patadota Al jugador Eso si era falta Vale Salimos No No Zambuesa Eso es Arango Casi Casi le filtramos Un pase A Chará Eso es Arango No Que mala suerte Bien de los santos Bien Que asco de pase Arriba ahí de los santos No Pero ¿Por qué me pasa esto? Dominando todo el partido Un tiro Le queda el rebote Y nos marcan Increíble Es que esto es increíble Amigos Es que no lo puedo creer No Lo puedo creer No Lo puedo creer Amigos No Lo puedo creer No Lo puedo creer Vale Vamos a adelantar la línea Balón para Falca Vamos Falca Arango Arriba Arriba Vale Vamos 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 Equipo No Que asco de pase En el palo Y nos salvamos En el palo Y nos salvamos Amigos Vamos Vamos No Amigos No lo puedo creer Y falta Y falta Y se vienen los cambios Amigos No lo puedo creer Vamos a ver si de pronto Villa es La clave Vamos a meter Por aquí a Silva A ver si de pronto Es la clave Y ya no tenemos Más cambios No O si tenemos Otro cambio Ah si Tenemos otro cambio Vamos a meter A Koufati Amigos A ver si de pronto Ahí está la clave A ver si de pronto Está ahí la clave Excelente 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 como Roa Excelente como Roa Chará Vamos Juez Juez Pero si eso es falta Increíble 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 Y ni siquiera Pita la falta No Y claro Esto si es falta Increíble Es que este juego Es increíble Eso es Buena Buena robada Eh Koufati Pásala rápido Buena Duque Vamos equipo Por favor Vale Evans Bien Bien Evans Eh Pero eso es obstrucción Si vieron amigos No me dejó correr Buena Falca No Y me equivoqué De botón No lo puedo creer Y aquí me equivoqué De botón Y aquí me equivoqué De botón Eh Vamos Te fuiste Chará Falcao Pero sueltala rápido Nos va a tocar jugar Con dos delanteros Amigos Como estábamos Haciendo antes Buena Buena El juez El juez no pita nada Esto es increíble Vamos Chará Que golazo Quien más Quien más si no es él Quien más si no es él Amigos Increíble No lo puedo creer Ay No lo puedo creer Al final Gol increíble Y este gol Se lo vamos a dedicar Aquí a José Bustacara Claro que si José Por estar aquí pendiente Por seguir apoyando Por seguir comentando Te dedico Este gol Sufridísimo Te dedico Este gol Sufridísimo De Jimmy Chará Por favor Casi que no Eh Pero es que Chará No puede solo Amigos Bien 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 Por lo menos No vamos a perder Es que es increíble Que estemos luchando Para no perder Es increíble Que hayamos luchado Para no perder Mañana tenemos que jugar Con dos delanteros Amigos Bueno Si hacemos directo Mañana Vale Si hacemos directo Mañana Hay que buscar La fórmula Hay que buscar La fórmula Al final La puntuación De Falcao Fue de 87 O sea Fue una puntuación Muy buena Tenemos que buscarle La posición En el campo A Falca Porque Parece que no está Pudiendo solo Y necesita Apoyo arriba Vale Así que vamos a dejar Este directo Por aquí Vamos a Entrenar a los jugadores Prometedores A ver A ver A ver A ver Si por fin Era para A mi Dice Michael Bueno Mañana Pendientes 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 Porque posiblemente Mañana Vengamos con otro Directo O de pronto Vengamos una horita O sea Mañana si No creo que sea Tan largo Pero igual Espero que les haya gustado Este Este pedazo Directo La verdad es que Estuvo Bastante Bastante Bueno Me gustó Me gustó Bastante Negociaciones Todo El problema Es que necesitamos El problema Es que necesitamos Acomodar Los jugadores En la cancha Necesitamos Acomodar Acomodar Los jugadores En la cancha Porque Hace falta Hace falta Así que Vamos a A saludar Por aquí A Neiber Campas Javier Rodríguez Felipe Son Saluditos Desde Melga Nos dice Jefferson Daniel Juan David Castillo José Bustacara Michael Fajardo Tom Manías Juan Pablo Jonathan Aguilar Muchísimas Gracias a Todos Por estar Aquí Por estar Comentando Smith Millos También Por aquí Tom Manías Ya te Había Saludado Gerson Daniel Vale Bien Bien No te vayas Dice Ya es hora Amigos Tengo que descansar Estoy un poco Cansado Saluditos También aquí Juan David Castillo Así que Muchísimas Muchísimas Gracias Por estar Aquí Sigan apoyando El canal Con el Contenido Activen La campanita Para que No se Pierdan Los Directos Así que Bueno Amigos No siendo Más Me despido Y nos Vemos Hasta la Próxima Millonarios Un equipo Ha ganado Más Que el Yo te Amo Millonarios Bajadores En la Quecha Y por El Mundo Entero Millonarios 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 Lo mejor Del Mundo Es Ser De Millonarios Con Todo El Corazón Y Yo Ser De Con No Es Que Se Compar En Mil Puntos Menos Cuando Rueda El Valor Es Hora De Millonarios 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 Gracias.